Adultos mayores de San Juan de la Costa participaron en el encuentro grupal después de más de un año de no poder reunirse. Se trató del primer encuentro grupal masivo de los adultos mayores pertenecientes al programa Vínculos de la Comuna de San Juan de la Costa denominado Encuentro Grupal Conversatorio de Revinculación y Bienvenida a la Primavera que se desarrolló en dependencias del gimnasio del Liceo Politécnico Antulafquén de Puaucho. Este es un encuentro que se realizó después de mucho tiempo con el tema del programa Vínculos ya esto está todo en el marco del programa y de la ejecución de este mismo que tiene dentro de la programación realizar talleres, este era un malón de bienvenida en primera instancia pero bueno, producto de la pandemia y todo lo que ya viene pasando hace casi dos años se ha tenido que suspender y hoy día por primera vez pudimos reunirnos con estos adultos mayores. En la ocasión participaron de la actividad cerca de 20 adultos mayores de un total de 50 adscritos al programa en un evento a cargo del equipo de la Municipalidad de San Juan de la Costa. Ahora no estaba la cantidad que se pretendía porque el programa contempla las dos versiones 50 adultos mayores de la comuna de lo cual asistieron alrededor de 17 por temas de aforo y todo eso lamentablemente no pudimos reunirnos todos. El programa consiste en el acompañamiento continuo para las personas mayores de 65 años que ingresan al nuevo sistema de seguridad y oportunidades entregándoles herramientas psicosociales que permitan fortalecer su identidad, autonomía y sentido de pertenencia. Pero además quedan algunas actividades antes de terminar el año. Bueno, continuidad digamos con la ejecución del programa, las visitas domiciliarias de los apoyos, estos encuentros que tienen que seguir sumando porque en realidad la ejecución del programa lo dice así. Así que esperemos que todo vaya pasando, que todo se vaya recuperando digamos y poder seguir con estos encuentros que en realidad a los adultos mayores les hace muy bien. Desde la organización valoraron el encuentro que le permitió a los adultos mayores pasar un buen rato y distraerse de lo que ha sido la pandemia.